¿Sabías que la información de tu empresa es uno de los activos más importantes? Información igual a dinero. ¿Qué pasaría si perdieras toda la información de los servidores de tu empresa? Ocurriría un grave desastre. Esto puede ser ocasionado por incendio, robo o fraude, inundaciones, daño en el servidor, falta administrativa, ocasionando pérdidas a la empresa. ¿Cómo proteger lo más valioso de tu empresa? DB Protector. ¿Qué es? Es un software creado por Xamai que respalda las bases de datos en la nube de manera segura y automática. Beneficio. Es compatible con Windows, Linux y SAP. Cuenta con un centro de soporte, monitoreo desde una aplicación. Y es sencillo de usar. Tartista.